Muy buenas tardes y sean bienvenidos al acto de entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018. Premio Nacional de Periodismo por trayectoria periodística. María Lucía Díaz de Nazoa, columnista y docente, por su trayectoria en docencia y articulista. Premio Derechos Humanos. En el ejercicio del periodismo. Yannick Girón y Clara Vecca, periodistas, por su serie documental Contra el Silencio y el Olvido, transmitido por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Premio Nacional de Periodismo en Televisión. Boris Castellano, periodista, autor del documental sobre guarimbas del año 2017, transmitido por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Se desplaza en este momento el galardonado colega periodista Boris Castellano de Venezolana de Televisión. Recordemos que durante el año 2017, Castellanos difundió una serie de micros sobre las guarimbas, sobre las acciones violentas que se generaron en nuestro país, y que también tuvo trascendencia a través de las redes sociales y del canal del Estado venezolana de Televisión. Producción del programa La Librería Mediática, transmitido por Venezolana de Televisión, el canal de todas y todos los venezolanos. María Elcira Matutec, moderadora y productora del programa La Librería Mediática, también es transmitido por el canal del Estado venezolana de Televisión. Telesur también recibe el Premio Nacional de Periodismo 2018, una ventana en el ámbito internacional. La producción especial del Premio Nacional de Periodismo en Radio, Zuleini García, periodista, productora y conductora del programa El Sistema, acordes en revolución, transmitido por el circuito radial Radio Nacional de Venezuela. Mención especial, Premio Nacional de Periodismo en Radio, Comunicadores, Hernando Flores, Yuniraida Machado, José Rodríguez y Jaime Acosta, por los reportajes Violencia de la derecha fascista en el año 2017, transmitidos por el circuito radial Radio Nacional de Venezuela. El grupo de galardonados también forman parte de Radio Nacional de Venezuela y han hecho un análisis, un estudio y una investigación de lo que ha sido esta etapa en nuestro país. Premio Nacional de Periodismo Digital al portal web La Iguana Televisión, por su compromiso y eficacia en la producción y actualización de su portal. Recibe el premio Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, escritor y conductor del espacio, cayendo y corriendo. Transmitido por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Premio Nacional de Periodismo en Imagen Gráfica, equipo del colectivo Comando Creativo por el Trabajo Digital, El Cielo por Asalto, con motivo del centenario de la Revolución Rusa. Aime Zambrano, Valentina Aguirre, Oscar Vázquez y Omar García. Reciben Cael Abello y César Mosquera. Premio Nacional de Periodismo en Investigación, Pedro Guzmán Gómez, periodista e internacionalista por su tesis titulada Medios de Comunicación Internacional, casos CNN en Español y su injerencia en la Seguridad de la Nación. El galardonado se trata de Pedro Guzmán, egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ha realizado un importante estudio y análisis en el ámbito de la comunicación internacional, las matrices de opinión que son difundidas a nivel internacional sobre nuestro país. Reconocimientos especiales. Equipo de Corresponsalía de Venezuela en el canal de Televisión Telesur por la cobertura realizada durante los sucesos violentos del año 2017. Periodistas, Madeleine García. Productoras, Yarleni Rosales y Yelda Galíndez. Camarógrafos, Jesús Romero, Freddy Quintero, Michael Velázquez. Destacábamos que Telesur también está presente en este importante evento y quienes hoy reciben esta mención especial. Reconocimientos especiales para la periodista venezolana Yoleida Villegas y Fabiola López, periodista cubana por el documental Hugo Chávez, un mundo de sueños transmitido por el canal de Televisión Telesur. Entre otros importantes géneros periodísticos que se ejercen y se difunden en medios públicos y privados en nuestro país con plenas libertades y amplias garantías. Este reconocimiento a los comunicadores sociales de nuestro país decía, difundía este importante mensaje. Felicito a todas y todos los profesionales de la comunicación que ejercen su oficio con ética y responsabilidad para brindarle al pueblo información oportuna y veraz. Defendamos con la verdad a Venezuela, la patria que vence las dificultades. A heut vez, A هذا, la patria que vence las Investrices